El primer domingo de noviembre de 1977 empezamos nuestra iglesia. En ese domingo, mi papá tenía un retroproyector, ya estamos regresando muy retro ahí, un retroproyector y había un dólar. Y decía, hasta que tengamos nuestro programa misionero establecido, el 15% de todo lo que recibimos lo vamos a ir ahorrando para empezar misiones. Después de unos meses, como seis meses, llegó la familia que nos va a acompañar la próxima semana, los de Kenia, los, no Dios, los... Jerry Daniels. Daniels, gracias, los Daniels. Y pocos meses después, llegaron la familia Smith. Creo que llegaste tú nomás solo esa primera vez. Y Gemma ha estado involucrado en nuestra iglesia, representándonos por muchos años en Ecuador, como resultado del ministerio allá. Tenemos gente en nuestra iglesia aquí, los Pérez, Zairi, toda su familia aceptó al Señor en su iglesia allá. Y Él nos ha acompañado todos estos años en lo que hemos hecho. Y yo le dije hace como un mes y algo atrás, le dije, Mira, yo regreso el 31 de enero y empezamos la conferencia y necesito a alguien bilingüe. Y además de eso, hace mucho frío donde Él vive ahora. Él vive en Springfield, Missouri, hace un frío, así que cualquier cosa para salir de eso, para la gloria de Dios, Él viene. Pero tenemos a Jim y Sharon Smith con nosotros. Su esposa está atrás, ayudando con los niños esta mañana. Le he pedido a Jim que él venga para predicar en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Qué bendición para nosotros estar con ustedes después de algún tiempo ya. Qué bendición es estar en la Iglesia Bíblica Autista Internacional. Lo único que me preocupa es que aquí les falta un poco de percusión. Eso es chiste. Ustedes no saben, pero casi cada semana de mi vida, yo predico sobre la obra misionera en diferentes iglesias por todo el país y a veces en otros países. Y en casi cada domingo, yo me refiero en algún momento al pasaje que vimos en la pantalla hace un ratito en Apocalipsis. Donde dice que en aquel día se van a reunir delante delante del trono de Dios, personas que vienen de cada tribu, cada lengua, cada raza, cada grupo, cada etnia, cada nación. Pero ustedes cambiaron mi vida hoy, porque ahora, cada vez que veo ese versículo, voy a querer bailar. Y eso no va a ser nada bonito. Pero me puse a pensar mientras estábamos haciendo eso. La Biblia no dice que, no existe todos los detalles, no es cierto, en ninguna cosa. Pero en ese pasaje, dice que vamos a reunirnos y dar alabanza y adoración al que es digno de ser adorado. El que fue muerto y ahora vive, al Hijo de Dios. Y si van a estar de todas las naciones, creo que va a haber ritmo. Y creo que va a haber percusión. Y creo que nosotros vamos a sentirnos muy bien. Porque habíamos pasado la vida no sólo cantándole a Él, sino proclamando la verdad a todas las naciones. Hablar de obra misionera en una iglesia misionera puede ser difícil, porque ya lo saben todo y ya lo están haciendo. A la vez es fácil, porque ya entienden y ya están haciendo, ¿no es cierto? Así que estamos aquí, primero para felicitarles. Felicitarles por la obra que hacen aquí y la obra que hacen alrededor del mundo. No sé si se dan cuenta o no, pero esta iglesia ha sido y es y tiene que seguir siendo una iglesia modelo. Un ejemplo para muchas congregaciones alrededor del mundo, porque están viéndoles. Para ver qué han hecho y qué están haciendo y qué harán en cuanto la obra misionera. Nosotros, como dijo el pastor, estábamos aquí desde el principio y luego fuimos al Ecuador completamente apoyados por ustedes. Ustedes nos apoyaron con sus oraciones y sus ofrendas cada mes durante 30 años. Otra cosa me puso a pensar esta mañana y casi empecé a llorar, porque pasaron las banderas. Estaba la bandera de mi hermano en México, pero no estaba mi bandera. Pero Dios me ayuda a pensar a veces lentamente y luego me di cuenta, ¿saben qué? La bandera mía está acá atrás, ¿por qué? Porque la obra que ustedes han hecho durante 30 años, de 1978 hasta 2008, sigue funcionando, sigue fructificando. La obra sigue adelante. En esta mañana, en la iglesia bíblica bautista, en el norte de Quito, se están reuniendo. Van a reunirse en dos cultos, no en dos idiomas, pero en dos cultos. Va a haber 400 personas allí esta mañana. Y en esa iglesia se van a entregar a Cristo varias personas. Algunos se van a bautizar, otros van a decidir seguir al Señor en alguna forma. Y están dando ofrendas misioneras y están enviando misioneros a otras partes y apoyándoles a ellos. Y la obra sigue adelante. El instituto que iniciamos en esa iglesia, en 1987, nunca ha parado de existir. Sigue adelante. El instituto sigue, hasta ahora está en línea. Y los estudiantes están en otras partes, no solamente los que están allí presencialmente. Y las otras iglesias que han sido empezadas por los obreros que salieron del instituto. Esas iglesias siguen adelante. Y todo ese ministerio ahora está bajo el liderazgo de personas ecuatorianas preparadas por las ofrendas de ustedes. Así que les digo, aunque no están acá adelante todas las banderas, algunas están atrás y algunas ni sabemos. Porque la obra sigue adelante. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo a los filipenses? No estoy aquí para pedir una limosna, una ofrenda, una dádiva. Estoy aquí para que esta obra abunde a su cuenta. Y eso es lo que está pasando. Hay personas, esas personas que están siendo afectadas por el Evangelio en el Ecuador en esta mañana. Es por ustedes. Aunque ya no están dando ofrendas al Ecuador, la obra sigue fructificando. Es así como pasa con las buenas inversiones. No tienes que seguir invirtiendo porque a veces dan los dividendos, los intereses por sí mismos. Y eso es lo que está pasando. No obstante, hay que seguir añadiendo banderas. Porque hay países donde no está llegando el Evangelio como tiene que ser. Hay pueblos, hay ciudades, hay lugares donde no ha llegado el Evangelio. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir adelante. Sí les felicitamos por la obra que hacen aquí. Pero estamos aquí esta semana para aprender algo nuevo. Y para hacer algo nuevo. ¿Por qué llamamos la segunda parte de la Biblia el Nuevo Testamento? ¿Es por casualidad? No es solamente una palabra. Es mucho más que solamente una comparación con el Antiguo Testamento. Se dice Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios revela nuevas verdades a su pueblo. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a la primera página del Nuevo Testamento, por favor. En el Nuevo Testamento, tenemos nuevas verdades reveladas por Dios a su pueblo. Y el resultado de esta nueva verdad debe ser nuestro nuevo entendimiento y nuevas acciones. Mateo empieza, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Algo nuevo. Mateo empieza hablando del Mesías prometido a Israel y que ahora llegó. Ahora ya está cumpliéndose todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Todas esas verdades acerca del futuro Mesías ahora se está cumpliendo en la vida de Jesucristo. El hijo de David, el rey, el hijo de Abraham, el primer judío. El hijo de Dios. Algo nuevo. La encarnación es la máxima expresión de la revelación de Dios de sí mismo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús es el hijo de Dios y Dios el hijo. Viene a la tierra con el propósito principal de llevarnos a Dios. De solucionar el problema del pecado que ha interrumpido la relación entre Dios y su creación. Algo nuevo. En Mateo 5, 6 y 7 tenemos lo que llamamos el sermón del monte. Pero que es en verdad la magna carta del nuevo reino. Y Jesús aquí nos da algunas cosas muy nuevas para el contexto y para los que estaban escuchándole en ese rato a estos judíos. Que estaban todavía metidos y atados por la ley. Él dice en capítulo 5, versículo 21. Versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Algo nuevo. Antes se podría medir la espiritualidad, por decirlo así, de una persona por los hechos externos. Jesús dice que tiene mucho más que ver con el corazón. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Si no cumplirás al Señor tus juramientos, pero yo os digo no juréis en ninguna manera. Versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43, oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Hermanos, hay cosas nuevas en el Nuevo Testamento. Ya no vivimos según la ley, ya no vivimos según la lógica, ya no vivimos según las cosas naturales. Ahora Dios está imponiendo una nueva regla sobre nosotros. Una nueva manera de vivir. Si hay cosas nuevas. Y luego de aquí en adelante, Jesús pasa su tiempo enseñando, haciendo milagros y compartiendo parábolas con los que le seguían. Hasta llegar a la víspera de su muerte, en Juan capítulo 13, por favor. Llegamos a Juan capítulo 13, estamos en la víspera de la muerte de Jesucristo. Jesús se reúne con sus discípulos, les lavan los pies, celebran la Pascua por la última vez. Y les dio maravillosas enseñanzas, entre las cuales se encuentra versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Algo nuevo? Sí, Señor. Un nuevo mandamiento. Y el mandamiento que va a cubrir y va a resumir a todos los otros. Un nuevo mandamiento que también, por lo que dice Él aquí, es una nueva identidad. Como seguidores de Jesús, ahora iban a ser identificados por su amor. Van a saber que son míos, porque se aman el uno al otro. Una nueva identidad. El amor iba a ser evidente en sus vidas. Jesús también dijo, si me aman, van a obedecer mis palabras. Así que, esta identidad es completa. El amor nos identifica, el amor entre nosotros nos identifica como seguidores a Cristo. Y ese amor es evidente por nuestra obediencia a su palabra. Y luego llega al final. Está en la cruz. Y sufre. Porque después de darles este nuevo mandamiento, siguió con el plan de Dios que había estado en proceso desde antes de la fundación del mundo, según la Biblia. La burla del pueblo y las autoridades, el abuso, el sufrimiento, los clavos, el abandono del Padre, el dolor y la agonía de la crucifixión, sufrió Jesucristo y llega al final y grita triunfantemente, Tetelestai, consumado es, he cumplido, he cumplido con la obra que tú me has dado para hacer. Y muere por nosotros. Y luego llega el domingo. Y qué bueno que llega el domingo. Porque el primer día de la semana, el día de la resurrección, muy de mañana, resucita de entre los muertos. Y ahora recién empiezan a entender y comprender lo que había estado enseñando durante tres años el Señor Jesucristo. Porque Cristo había conquistado la muerte para darnos a nosotros la justificación. Ese estado legal que declara que somos justos, como si nunca hubiéramos pecado por la resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, eso es algo nuevo. Ya no tenemos que depender de nosotros. Ya no tenemos que depender de nuestros, de cumplir con los mandamientos o las reglas o las leyes. Ahora podemos estar en paz con Dios por el poder del resucitado. Algo nuevo. Luego después de la resurrección, se reúne con sus seguidores para instruirles en cuanto a sus responsabilidades. Y ya se nos leyó el pastor el versículo hace un ratito. Pero cuando se reunieron los discípulos, Jesús se acercó y dijo, Toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les dio sus instrucciones. Sabemos que unas seis semanas pasan y llegamos a Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1, el Señor ya va a ascender al cielo. Pero antes, sus últimas palabras aquí en la tierra, puede repetir lo que llamamos la gran comisión. En versículo 8, Les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, porque cuando llegue el Espíritu Santo, allí van a tener el poder de Él para cumplir con todo esto de proclamar a los demás las verdades del Evangelio. Y ellos cumplieron y esperaron la llegada del Consolador. Efectivamente, diez días después, llegó algo nuevo, algo completamente diferente a lo que habían experimentado en todas sus vidas, algo diferente de lo que habían leído en el Antiguo Testamento. Sabían que existía el Espíritu Santo, el Señor les había prometido que iba a venir, pero Él ya está, ya habla el Antiguo Testamento de Él, ya existió eternamente, pero en el Antiguo Testamento entraba y salía según su voluntad, pero ahora dice que va a llegar y va a morar en la vida de cada creyente para darle el poder a cada creyente a proclamar la verdad a todas las naciones. Y estamos aprendiendo algo nuevo. El Espíritu Santo de Dios llega en ese rato en Hechos capítulo 2 con poder y gloria para morar dentro de los creyentes haciendo los templos del Espíritu de Dios. Vino en cumplimiento de la promesa de Jesús y ahora milagrosamente habita en la vida de esos creyentes y no sólo de ellos, sino ahora de nosotros mismos. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu de Dios desde aquel entonces. Y aprendemos algo nuevo. Esta nueva iglesia empieza a crecer. Llega la persecución, pero la iglesia sigue creciendo y aún más. Y la iglesia en Jerusalén empieza a multiplicarse, a mandar personas de allí para allá. La iglesia en Antioquía, o como dicen los colombianos en Antioquia. Esa iglesia se establece y empieza a enviar de su propia congregación a mensajeros del Evangelio a otras partes. Hermanos, aquí hay algo nuevo. Están enviando con la autoridad de la congregación, con el apoyo de la congregación, con las oraciones y las ofrendas de la congregación. Está enviando a las personas de la congregación a otras partes para llevar el Evangelio. Y recién están empezando a cumplir con lo que Cristo les había dicho antes de la ascensión. Es un modelo que seguimos hasta el día de hoy, pero sigue siendo nuevo. El próximo domingo, mientras ustedes están aquí, está aquí Jerry Daniels, mi amigo de hace años, y van a estar pensando en exactamente lo que Dios quiere que hagan en cuanto a la obra misionera, yo voy a estar en la iglesia bíblica bautista de St. Charles, Missouri. San Carlos, para los que necesitan traducción. Y allí yo voy a estar para ayudarles, enviar, comisionar a una joven familia de esa iglesia a Gales como misioneros. Una familia de esa misma congregación van a enviar a Europa para llevar el mensaje. Seguimos con el mismo modelo de Antioquía. Va a ser algo nuevo para esta iglesia. ¿Y por qué necesitan que yo vaya? Sí, ellos mismos lo van a hacer. Bueno, es que la misionera es hija del pastor y él no está seguro de poder hacerlo sin llorar. Yo no garantizo nada. Yo puedo llorar por cualquier hija que vaya lejos de su padre. ¿Y por qué? como misionera a Europa. No sé si ustedes entienden eso. ¿Alguna vez han hecho algo semejante? Enviar a un hijo de un pastor para que vaya lejos y ver si es verdad lo que ha estado predicando el pastor por 40 años, que la obra misionera es más importante que cualquier otra cosa. y aunque haya que haber separación entre la familia, tenemos que cumplir con la gran comisión. Cosas nuevas, ¿no? una más. Esta es muy importante porque todos nosotros necesitamos hoy día. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 1. Aprenda algo nuevo esta mañana, hermano. Efesios 3.1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu el apóstol está por revelar por decir por contar un nuevo misterio algo que antes no era conocido y que desde ahora ya va a ser revelado algo nuevo que es versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él oye esto si es algo nuevo ese pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento ya no son los únicos en escuchar el mensaje de Dios el Evangelio de Jesucristo las buenas noticias de Jesús la encarnación la crucifixión la resurrección la justificación todo ese mensaje no solamente es para el pueblo escogido de Dios es para todos dice el apóstol este es el nuevo misterio que está siendo revelado dice no es solamente para los judíos ahora tenemos que compartirlo con todos y Dios me escogió a mí dice Pablo para abrir la puerta a los gentiles es para todos el evangelismo el discipulado el establecimiento de iglesias el crecimiento de iglesias la obra misionera hermanos ahora es para todos el mensaje de la cruz el mensaje de la tumba vacía es para todo el mundo sin importar la raza la etnia la geografía la economía el trasfondo religioso Pablo dice se ha abierto el mensaje ahora es para todos y todos necesitan escuchar este mensaje es verdad que en una iglesia como esta es 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 urgente es es importante que enviemos misioneros a esos lugares de donde venimos quien mejor que nosotros enviar obreros a la cosecha en Argentina y Chile y Honduras el Salvador Perú Ecuador y en México lindo y querido y en Cuba quien mejor que nosotros enviar las buenas nuevas a esos lugares de donde vinieron nuestros padres o nosotros mismos pero a la vez tenemos tenemos que sentir la carga la responsabilidad de enviar obreros a la cosecha tenemos que enviar el mensaje a nuestros gentiles a los que no son como nosotros a personas y pueblos y naciones que no tienen nada en común con nosotros que hablan otro idioma que tienen otra perspectiva que tienen otro trasfondo religioso que tienen otra otra visión de su mundo yo nací hace muchos años unos pocos meses antes que su pastor y creo que Dios hizo algunos algunas cabezas perfectas y las otras cubrió con pelo eso es otra cosa pero pero yo nací en Ciudad Mante Tamaulipas México mi padre estableció allí el Instituto Bíblico Bautista después de unos años nos salimos de allí fuimos a Chihuahua y luego a Sonora y por fin yo y mi esposa nos fuimos al Ecuador hace hace unos pocos años me encontré en Bogotá Colombia en una reunión de pastores y líderes de todas partes y conocí por primera vez a otro mantense otro que nació en la misma pequeña ciudad de Mante en Tamaulipas este hermano se llama Ediverto nació y vivió en una casa donde la casa podría haber el Instituto Bíblico que estableció mi padre creció viendo a ese Instituto y que habrá ahí que hacen allí hasta un día el Señor le toca el corazón y le salva y ese joven llega a estudiar en ese Instituto y llega a graduarse y llega a pastorear en una iglesia allí en México hasta un día en un día como hoy cuando la palabra está siendo predicada sobre la obra misionera Ediverto piensa y por qué no yo así que él y su esposa y sus tres hijos se consagran al Señor para salir de su entorno para salir de su comodidad de salir de su ciudad su iglesia allá en México y llevar las buenas noticias transculturalmente a otro lugar a otro país a otro idioma y Dios les lleva a la ciudad de Kurdistán en el norte de Irak los kurdos no tienen un país propio tienen áreas en varios países pero está él en el centro de eso con el deseo de llevar el evangelio a los kurdos está estudiando el idioma no puede ir como pastor no puede ir como misionero él tiene que entrar a Irak con otro con otra identificación él tiene visa tiene permiso legal de estar allí como exportador e importador de cosas mexicanas y visa versa y tiene un negocio que está funcionando y está estudiando el idioma y está compartiendo su fe en un lugar donde aparecen las noticias de vez en cuando un lugar muy muy peligroso es uno de nosotros nació donde yo nací y está en un lugar sumamente difícil peligroso pero él se da cuenta que el misterio es que ya el evangelio tiene que ir a todas partes a personas que ni tienen idea de que estamos hablando cuando hablamos de la resurrección de Cristo Jesús el hijo de Dios pero Ediberto está allí porque él aprendió algo nuevo hizo algo nuevo nosotros en esta mañana espero que hayamos aprendido algo nuevo o por lo menos hemos revisado cosas ya conocidas pero viendo la importancia pero ahora vamos a terminar hablando de la segunda parte haga algo nuevo que no son cosas nuevas pero para ti puede ser nuevo para tu familia puede ser nuevo número uno hay que orar ay pastor ya oramos si nos levantamos temprano el domingo para estar acá es porque ya oramos ya sabemos orar ya estoy orando porque porque hablas de eso mi pregunta sería entonces porque estás orando para que estás orando o con que fin estás orando yo les sugiero en esta mañana que oremos por nuestro propio pueblo por nuestra familia por nuestro vecindario que oremos por nuestros hijos o nietos o padres que oremos por nosotros también les sugiero que oremos que el señor de la cosecha envíe obreros a nuestros países de origen para que el evangelio vaya donde o no o escuchamos nosotros o no escuchamos el evangelio que haya obreros en todas partes de américa latina y les pido que también oremos por todo el mundo el mundo donde está la cosecha esperando obreros oremos por nuestra iglesia por nuestro pastor nuestros pastores por nuestras ofrendas oremos que la obra misionera de la IBB siga multiplicándose para seguir siendo el ejemplo y el ánimo para muchas otras congregaciones orar dos compartir tu fe puede ser algo nuevo para ti para algunos lo hacen todos los días otros una vez a la semana otros de vez en cuando pero para algunos puede ser que nunca en tu vida has compartido tu fe tú tienes fe tú recibiste a Jesús como tu salvador personal conoces a Cristo tienes esa paz en tu corazón pero no estás compartiendo si has confiado en Jesús con esa misma fe comparte con otras personas conocidas y desconocidas compartir tu fe tres dar ya estoy dando doy en la primera línea aparentemente eso no es suficiente hay que dar en la segunda línea también algunos están saltando la segunda para ir a la tercera cuidado hay que ir en orden hay reglas aquí por favor no hay muchas pero uno dos tres la segunda línea hermanos hay que dar estás dando lo que Dios quiere que des o estás dando lo que te parece mejor dar has consultado con el Señor has preguntado alguna vez en oración padre cuánto quieres que yo dé en la ofrenda misionera tienen ocho días hasta el próximo domingo a estas horas para consultar con Dios que quieres de mi Señor aquí estoy heme aquí haz conmigo lo que tú quieres en mi ofrenda la bendición más grande que tenemos es dar porque vemos lo que Dios hace con lo que damos tu pastor es uno de los hombres más generosos que yo he conocido sigue el ejemplo demos más número cuatro ir vayamos a la obra esta iglesia wow están otra vez una iglesia modelo están dando el ejemplo a muchas otras iglesias de cómo ir a la obra misionera llevando los grupos de los jóvenes cada verano a diferentes lugares todos podemos hacer algo en cuanto a ir tenemos que ir a la obra yo les pido hermanos que consideren la posibilidad de invertir toda tu vida en el servicio al Señor el miércoles y el jueves estaremos compartiendo varias oportunidades de la obra misionera hay puertas abiertas hoy que nunca han sido abiertas antes tenemos hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes en muchas partes del mundo que cuando nosotros empezamos consideramos que esos lugares estaban cerrados a la obra luego nos dimos cuenta si Dios nos mandó a todo el mundo no puede haber puertas cerradas hay que ir de alguna forma y empezamos a llamar esos lugares lugares restringidos pero tampoco nos sonó bien ahora lo llamamos lugares de acceso creativo tenemos que entrar por cualquier manera Ediberto entró a Irak está allí como embajador del rey pero según ellos está allí para vender sombreros mexicanos no sé qué hermanos hay que ser creativos aquí en nuestro país donde vivimos y en otras partes tenemos que entrar donde donde se puede y donde no se puede vamos a hablar más de eso en los grupos que vamos a tener esta semana porque si tenemos que hacer algo nuevo que es lo nuevo para ti en esta mañana que es lo que Dios quiere que hagas tú vamos a orar puestos de pie por favor por favor adiós